Queridos copitos de nieve, el hueveo contiene material explícito que puede herir susceptibilidades. Guarax Arte no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. Bienvenidos mi gente, Guarax presenta el hueveo y aquí estamos una vez más con ustedes. En este momento tenemos a alguien muy especial en el programa, Abe Jaramillo, el precursor y uno de los mejores dentro del stand-up comedy en el Ecuador. Así que Abe Jaramillo, a la reja. ¡Gracias! ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Cómo te ha tratado estos últimos tiempos? Vi que has andado girando duro y tendido, ¿sí o qué? He estado ahorita recuperando el tiempo perdido un poco. He estado haciendo un poquito todo esto. O sea, como pasamos tanto tiempo encerrado, ahora que ya las medidas empiezan un poco a aligerar y hay como poner un poco más de gente en los teatros. Y la gente también o se va vacunando, se va enfermando, ya le va perdiendo un poco, no sé si el miedo, pero ya también hay esta necesidad de salir y reactivar la cuestión. Estoy ahí, por ahí está creo mi perra. No hay una, ¿no les dejaron afuera a la perrita? Creo que como, así arrancamos. Una pregunta, ¿estos con cortes hacen esto o no? Eh, ya cuando empieza la entrevista generalmente no, pero como tenemos tres cámaras, entonces tres casos, ahí está respaldado. Claro, yo como sé que era podcast, le traje la perra, dije, se pone ahí, nadie, nadie. No, todo bien, 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 bienvenido, somos amigables con las, con las mascotas. Ah, esto es Peseli, que es la primera perra en entrevista. Acá hay dos perritos que siempre están. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, a mí me, yo me acuerdo que hicimos una entrevista en tu programa que, que era Nocturno, tu podcast, Nocturno. Claro, la hora de la era del Congolín. Eso me salvó a mí, pues a mí me salvó y estuve invitados de lujo como vos. Ahí me acuerdo que me contaste que te había dado COVID por esos tiempos, entonces. Sí. Sentí como que te dio COVID y también sentiste la seguridad de como ya me dio y, fuck, empezaste la gira así como cuenca. Claro, qué buena pregunta, o sea, yo, yo arranqué, verás, yo salí del COVID y, y sí quedé con esta ocasión de que necesito vivir. O sea, a mí el COVID y en general la pandemia, es como me reforzó una idea que yo la tenía siempre, pero la había dejado un poco olvidada de que se vive solo una vez y hay que disfrutar la vida y hay que, hay que aprovechar lo que se tiene. Entonces, después del COVID fue como que, no, necesito, necesito como que hacer algo. Pero también estaba con una depresión, es decir, como que, como se me cayeron los proyectos, me había quedado sin mi pareja, estaba solo, estaba como, como, con bajón. Como, me di cuenta de que, aunque yo, por suerte, nunca he tenido como depresiones fuertes en mi vida, así como químicas o una cosa que no me deja moverme de la cama, pero sí sentía una pesadurumbre todo el tiempo. Entonces, le, me acuerdo que hablaba con mi vieja, le digo, estoy así. Y me dice, tú estás deprimido, o sea, tienes, tienes que hacer algún cambio. Y dije, me voy a ir, o sea, voy a ir del viaje. Y ahí caché que mientras más lejos estaba de Quito, mejor me sentía. Era como que, nada personal contra Quito, me gusta esta ciudad, pero sí era así como, mientras más lejos estaba de Quito, más bacán pasaba. Y aproveché cuando abrieron, abrieron fronteras provinciales y comencé a moverme. Y viajé, viajé con esta, viajé solo. Estuvo divertido, estuvo divertido, estuve. Y ahí dije, ahí caché también que la vida del, del, del comediante de, on the road, así como que no estar en tu ciudad, sino simplemente estar viajando, es mucho más divertida. Es que me imagino que haces full material también. Sí. Es, asumo que estar deprimido también te trae full material. Estar perdiendo en la vida, en la comedia, a veces. Es increíble, ajá. O sea, perder, o sea, ser un perdedor en comedia te ayuda muchísimo. Completamente. I'm a loser baby. O sea, se, se, se aprovecha mucho. Porque cuando estás muy feliz todo el tiempo, no necesitas comedia. En cambio, la, la, o sea, la, 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 la tristeza, la, más que, más que la depresión, el fracaso. Yo creo que el fracaso te ayuda mucho, mucho a, a reactivar la cuestión. Me acuerdo que uno de mis primeros shows que funcionaron, cuando recién empezábamos, se llama El amor apesta. Y un show que lo escribimos con el Pancho Viñachi, fue, yo estaba en una, saliendo de tal vez mi única ruptura densa en que tenía mi vida, así como, que me tuvo así como acabado. A mí me pasa también en la música, que es, siento que uno, como que en el mejor momento en el que he estado, de ley entré en una faceta de confort, en la que estás solucionado todo y dices, todo bien. Pero ahí llegó la pandemia y ¡boom! Y es como que otra vez desde cero y, siento que ahora para mí también es eso, ya me dio COVID recién. Sí, sí, ya me contaste. Hace unos meses así que tranquilo. No, así, no, no tan recién así, hace unos tres meses ya. Así ayer, ayer dices, dices positivos. Pero eso también me dio la seguridad de como, ya, tengo anticuerpos, voy a salir a girar y voy a girar donde sea, como sea, de vuelta al underground, de vuelta a hacerlo cerca de la gente también. O sea, no digo tan cerca, pero... Eso te iba a decir porque a veces, a veces hay que todavía mantener la cuestión del tranceamiento social, ver cómo avanza. Ahorita, justo antes de venir acá, leí que el fin de semana abrieron las discotecas en Inglaterra, que a las 12 de la noche abrieron discotecas y había filas y filas de gente desesperada. Y que se armaron unas farras terribles de allá. Y es bacán ver que por primera vez los europeos sean conejitos de Indias, a ver cómo les va a esos manes, a ver cómo va a ser por acá. Entonces, toca ver. Pero en realidad siempre ha sido un reflejo del futuro en la pandemia. Es como que vos dices, ves cómo están ya en China, ya están en los toboganes, en las piscinas. Es mi cuchito. Sí, Wuhan ya va un medio año en raids, ahí a esos manes. Acá no estamos fregados. Pero en todo ha sido así, como que ellos han estado un paso adelante, los europeos al menos. Claro, o sea, siempre atendido. Tercera ola o segunda ola, ellos primero y después nosotros. Y a mí eso me dio a mí, por ejemplo, ahora que estoy haciendo show nuevo, es que la pandemia sí me dio full material. O sea, sí, todo el show tiene que ver con esta etapa de... O sea, yo elegí como un tema de todo el show. Es como ser sobrevivientes del apocalipsis. Es como tener esa cosa en la cabeza de que sobreviviste a una pandemia como fue en el 1918 con la gripe española. Es como vino a los 20, que fue toda una diversión y un descalabro moral divertidísimo. Entonces dije, ojalá que sea algo así también acá. Entonces el show va sobre eso, sobre que sobrevivimos del apocalipsis. Entonces riámonos, vivamos, chupemos, tiremos, pasemos a andar bien. Es que es inevitable la temática porque uno en un momento dice, yo estoy harto de hablar de eso. Porque te topas con un pan a los años y como no has vivido tanto en ese tiempo, más que estar encerrado o creando tú solito, la conversación típica es, ay, la pandemia, ay, viste, ni sé qué, y las vacunas. Y uno ya está un poco cabreado de eso. ¿Cuál te tocó? Así la vacuna. Claro, ¿cuál te tocó? Así, yo toca así Team Sinovac. Yo en el último show que dije eso, la gente Pfizer, ¿dónde está? Claro. Sinovac, ¿dónde está? Exacto, es el nuevo, ¿dónde están los dichos de la liga? Claro. ¿Dónde están los Sinovac? Así todo el pueblo. Y la huevada es de esa, claro, la gente con RUAC, Sinovac a tope. O sea, Sinovac está en todos los Estados Unidos. Yo leí, estaba leyendo a full buenas cosas de la Sinovac, ¿verdad? Me encanta como uno cata vacunas ahora, ¿sí? La Sinovac tiene, a mí me han dicho que la AstraZeneca te, la AstraZeneca te, te deja tendido en la cama ahí unos tres días. Sí me han dicho. A mí no me hizo nada la Sinovac. A mí, o sea, debo decir que la primera dosis me entró, me dolió un poquito el bracito, pero el resto que te, me metí en la huevada, era así como, ya, se acaba esta huevada, ya, por fin. Sí, en eso se sentía una cosa media, me fui con una amiga que nos vacunó, nos fuimos a comer un cebollado gigante y era medio como, se sentía como festejo, así como, ya estamos a lo menos primera dosis. Igual hay que cuidarse, no hay que cantar Victoria, pero estamos ahí. Te quería preguntar una cosa que al menos me gusta indagar en los músicos, que es como, como fue su primera relación con la música, pero en este caso en la comedia, ¿cómo, cómo es ese, ese primer encuentro con la comedia, el típico tío cargoso que se tira los, los chistes en el almuerzo, o cómo llega la, la vaina, es decir, yo quiero ser comediante o quiero dedicarme a esto. El tío que te cuesta chistes y te toca. No, 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 mentira, mentira, a mí no me ha tocado ningún tío. Saludos. Saludos a mis tíos. Tío Lucho. A mis tíos que no me han tocado. Saludos a tío Marcelo. O sea, a mí la comedia siempre me gustó, o sea, siempre me gustó reírme, ¿no? O sea, siempre fue como un género sin saber que era género, o sea, como cuando era niño era como, sí, pero quiero ver cosas de comedia. Y de ahí el, yo, por ejemplo, para mí fue así como realmente sentarse a escribir comedia de alguna manera fue estar en colegio de hombres. O sea, yo estaba con gente que... Un chistoso de la clase. No, 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 no. Yo nunca fui un chistoso de la clase, nunca fui un chistoso de mi grupo de panel. Yo siempre digo que mi grupo de panel si conocieras, todos son más chistosos que yo. Algunos los conoces, de hecho, el Pancho Viñachi, que también es estandapero, el Daniel Pasquel, el Pichu, que es productor musical, es músico. Entonces, ahí tengo... A veces esa gente que es calladita... Claro, el Pichu es chistosísimo. Lanza tres, pero así, finos y en donde son. Entonces, en el colegio solo de hombres, como no, no hay presencia femenina, te toca divertirte de otras maneras, pues, toca así como que... Es como cuando los ciegos que tienen mejor oído, es igual, colegio de hombres, te toca desarrollar el humor para sobrevivir. Claro. Yo me acuerdo que si ya pasábamos haciendo huevadas, nos quedábamos de la risa. Entonces, yo ahí comencé a cachar lo que era la comedia. Recuerdo que dos panas en sexto curso, ¿verdad? Sexto curso, y nos como que nos botaron algunos y como que ya estábamos en el mismo colegio, nos veíamos con más fuerza el fin de semana. Y mientras así, generalmente se iban a chupar o de fiesta las otras personas, nos quedábamos en la casa del Pancho Viñachi grabando un programa de radio falso, cacho. O sea, que no... O sea, grabábamos en cassette, que se llamaba La Triste Historia. Y pasábamos un montón de fines de semana cagándose la risa y grabándose el programa de radio. Entonces, yo cacho que ahí fue como la primera cosa que dije, qué divertido que es, o sea, hacer comedia. Nunca consideré que iba a ser capaz de hacerlo yo, o sea, como solo, como trabajo peor todavía, pero de ahí las cosas se fueron dando, se fueron dando y, claro, ya fui cachando como negocio, como profesión. Voy a hacer plata de esta huevada. O sea, llegó un punto que dije, yo recién que dije voy a hacer plata de esta huevada, yo voy haciendo 14 años con media recién, creo que los últimos 5 o 6, dije, no, sí se puede vivir esta huevada. Pero no, no, fue una cosa media como que tocó ir trabajándole. ¿Y cuál fue el momento de revelación? O sea, como que dijiste, puta, sí se puede vivir de esto porque me pasó tal o cual situación en la que ya se... Te revela la... Hay dos, tengo dos epifanías, así dos momentos de revelación que dije, sí se puede, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Fue la primera vez y fue mi primer show. Cuando hice el primer show, yo cogí el micrófono, yo me acuerdo que había planeado entrar a hacer el chiste, porque todo tenía súper memorizado, así. Mi idea era hacer el chiste y coger y comenzar a sacar el micrófono del stand y hacer el show. Entonces yo voy y estaba tan nervioso que temblaba y no pude sacar el micrófono. O sea, me quedé así como con el micrófono en el stand y no podía sacar el micrófono. Masturbando el micrófono. Claro, era así como que... Y ya me quedé así con la cosa y dije, no, entonces comencé a hacer, comencé a hacer así en el stand y un rato se comenzaron a reír. Y cuando se rieron, saqué y rematé un chiste sin saber todavía qué era remato. O sea, todavía se súper alabraba. Rematé un chiste y la gente aplaudió. Bueno, eran 15 panas también, ¿no? O sea, era un público recontra fácil. Estaban drogados todos, obviamente. Aplaudieron. Y me sentí Seinfeld. O sea, sentí como, wow. O sea, esto es como, qué increíble sensación. Cuídate, Dave Chappelle. Claro. Y de ahí, eso como, voy a hacer esto como lo más que pueda. Así como hobby lo voy a hacer lo más que pueda. Y así vivir, tal vez fue la Juana Guarderas. La Juana Guarderas nos dijo, uno, cuando recién estábamos arrancando con el Pancho, nos dijo, ustedes podrían vivir de esto. O sea, ella fue la primera que nos tuvo fe. Nos dijo a los dos, ustedes podrían vivir de esto. Si se esmeran y trabajan, podrían hacerlo. Y medio como que eso no dio igual siempre como no había mucho, la gente no conocía mucho stand-up, no nos conocían. La madrina, entonces, la Juana. Claro, a la Juana Guarderas yo le daba muchísimo profesionalmente, le daba muchísimo en mis inicios. La Juana Guarderas fue básica. Y de ahí comencé a hacer, comencé a hacer stand-up, comencé a hacer todo el Pancho. Y poco a poco comenzó a venir más gente, a venir más gente. Y el stand-up, o sea, me comenzó a conectar con otras cosas, con otros proyectos. Entonces, la gente comenzó a cacharme también para guionizar, para estar atrás, para actuar. Entonces, de ahí se vinieron así. Cada vez fueron como se van acumulando, acumulando, acumulando las cosas. Y ya, llega un punto en que a veces ves, así es como que, wow, es un trabajo increíble. Trabajo las noches, unas dos horas, una hora. Y tengo para estar un mes, dos meses tranquilo. Claro. Pero no siempre es así también, ¿no? Claro. Ahí también... Es que esa es la fantasía del freelance, ¿no? Que tienes unos, unos picos así que dices, puta madrega, todo. Exacto. Uno se siente, claro, se siente millonario. En la siguiente semana estás súper pobre otra vez y toca ver cómo voy ahora, ¿qué hago? Pero es, o sea, me gusta más de esa libertad, es decir, es tener la libertad. Y ese vértigo igual, es bacán. Y la adrenalina, la adrenalina es, es bacancísima. ¿Viré de hambre o sobreviviré así? Exacto, es como, vamos a ver qué pasa hoy, así. A veces, con la pandemia aún, yo tenía un montón de planes, tenía así cosas, proyectos, nos llegó la pandemia y bueno, ya me acuerdo que la primera crisis, así, foca que tuve la pandemia, fue económica, fue que pagaba así como el primer mes, segundo mes de pandemia, pagar así las cosas que pagaba siempre, la rienda, algún par de deudas, una cosa así. Y yo decía, ¿y este, de qué vas a comer vos? No me acuerdo que estábamos todos los dos, y justo ella le decía, oye, ¿de qué vas a comer vos? Ya le veías como perro caliente. Claro. Dije, vos machos primero, verás. Si no, si dije como, ¿de qué voy a vivir? O sea, se me acabaron los proyectos, no, 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 no sé cuándo veía cómo salir de nuevo. Por suerte pasaron cosas, pero, pero yo sí digo. Sí, hay que escuchar el privilegio que tiene el mundo también. Es que es un, es un juego como The Jedi, el del freelance, es como fullmente. Porque hay un rato en el, en el mes que dices, puta, se cagó todo, tengo que, para que me dedico a esto, que ni siquiera después con fe, boom, boom. Exacto. Sí, y eso yo también sentí, digo, no de chistes, son como 24 años en el escenario y es como que eso se reflejó, o sea, no, nunca me morí de hambre, pero pasé unos culillos que al final fueron más susto que, que en realidad miedo, porque hay un respaldo de trabajo que, que tú, tú obviamente lo tienes ahí. Y uno aprende a ahorrar, también aprende a decir como, chuta, de aquí no tengo nada, pero no los siguientes dos meses, entonces ya no me puedo estar comprando ahí la cultivada. Y sientes que, como, como fue la, la Juana Guarderas, como fue la Juana Guarderas para ti, como la madrina, eh, tú estás siendo ahora el padrino para uno, hay una nueva camada de gente del stand-up comedy. Ah, el full, el full. O sea, no, no padrino, eh, o sea, como que, como que la, en el sentido de que me, me gustó mucho abrir espacio, siempre, siempre pongo el ejemplo que al menos el, los primeros que hicimos stand-up, el Juan Ron, el Pancho, yo, el Juan Avedrao, los primeros que estábamos haciendo esto, tocó, medio como que abrir, así cuando vas a construir, que tienes que primero sacar la maleza y cortar ahí con el machete, eso nos tocó a nosotros, o sea, de que la gente diga, ¿qué es stand-up? O sea, como que te paras, cuentas cacho, que eres como un mosquito de mosquera, eres payaso, eres como que no toca, tocaba medio explicar la, la cuestión. Entonces, lo que, el gran cambio, sabes que fue, eh, fue el, los open mic. Mike, ese fue, ese fue el gran salto en el stand-up quiteño, o sea, el que puedo hablar yo, el local, en Quito, que fue, yo me acuerdo que lo, lo había probado en, en un restaurante que se llamaba El Patio de la Grupo, que era chistoso porque no iba mucha gente, ese open mic, era, se pasaba medio como, era muy conocido, pero era al lado, al lado de una funeraria, entonces a veces yo llegaba y veía full carros, decía, qué viejos, y vino gente, y entraba y no había nadie, y cachaba que era el muerto, cachaba, el muerto tenía más público que yo, así como, estaba en un funeral, entonces no era el stand-up. Entonces, era, me acuerdo que era el clásico chiste con el que habría en ese stand-up, era que hay 10 personas al frente, hay 40, si ese man es más popular que nosotros, cachas. Y, y la, y la cuestión es que ahí probamos un poquito, era una humanidad, después yo me fui a México, y yo caché como se hace, como, o sea, estuve en un open mic, vi un po, caché un poco las reglas, y cuando vine acá le hablábamos con un pana, y con este pana, el Daniel Benavides, que se dio un bar bien bacán, el Birman, que uno de, uno de las víctimas de la pandemia, el Birman, y el man dijo, ya, hagamos, hagamos open mic acá, o sea, para, en mi lugar, y, y los dos organizamos la cuestión, y eso empezó con seis comediantes, o cinco comediantes, me acuerdo. Eso fue el templo, ¿no? Y vacío, ajá, y de pronto, después de dos años, esas finales eran así, tenías que llamar a reservar, así, repleto, un montón de gente, shows espectaculares, shows horribles, porque ese es el open mic, o sea, nunca sabes qué va a pasar desde el encanto, capaz se tocaban los diez comediantes súper prendidos, a veces todos, todos valíamos, todos valíamos Oye, ¿y cómo, cómo asumes esos días malos de trabajo? O sea, todos tenemos un día malo en oficina, pero un día malo en el stand-up comedy, ¿cómo, cómo se lo, se lo acolchona, digamos? O sea, yo siempre digo, al menos hay que crecer que no somos doctores, ¿no? Porque un día malo de un doctor es como, chucha, se murió. Mate tres, sí. Sí, sí, claro, de gana, no le puse el, el, el suero. En cambio, no, el, el, la comedia es como que, es una cosa con la que tienes que lidiar todo el tiempo, a veces. Pero, y el ego, y el juego así, como que la. El ego, o sea, el ego es una de las cosas más duras con la que tienes que luchar, y eso siempre les, siempre cuando hablo con comediantes, digo, a veces hay que tener cuidado del ego, porque el ego a veces te gana, ¿no? Muchas veces te gana, así como que quiero quedar bien. Tú tienes que estar claro que tu objetivo es que la gente se ría. Y para eso, para que eso pase, tú tienes que estar muy consciente de ti mismo y de tus falencias. Y también tienes que estar consciente de que el humor es algo tan subjetivo. Depende de un montón de cosas. A veces me preguntan, ¿cuál es el mejor comediante para ti? Canquito. No sé, te puedo decir los que me hacen reír a mí, pero no sé, no, no tendría los a día de decir el mejor comediante. Pero no hay como unos estándares, este man tiene la técnica, los punchlines. Sí, o sea, yo veo, yo, o sea, en ese sentido yo veo así como que hay unos, sobre todo los que me sorprenden. Yo siempre digo, la risa en esencia es sorpresa. La risa es, es que no te sorprendes y es que, si es que tú ya veías venir algo, no te ríes. Tienes que sorprenderte. Es como, la risa se parece mucho a las, tiene las mismas dinámicas del terror. Has cachado que es una peli de terror mala, ¿sabes? Porque no te, no te da miedo porque ya sabes que va a pasar. Es como ya, va a salir el gato y después de atrás sale el asesino. Es como típico. Entonces, en ese sentido, la, el humor pasa lo mismo. Tienes que, tienes que el más no esperarse lo que va a pasar. Entonces, vos ves comediantes que sí dominan esa huevada. Vos ves comediantes que sí están así como que, chuta, están rompiendo algo, están probando cosas, están, son osados, se arriesgan con chistes, son inteligentes. En ese sentido, sí hay unos que dices como que, bueno, o sea, si me paras en un open Mike y me cuentas chistes de, de cómo las mujeres manejan mal, es como, brother, estamos, no estamos en los ochenta. O sea, como. Claro. Ya, eso, o sea, a mí no me hace reír ya. Es como que todos sabemos que es falso, que, que, que era un mito de lo que decían nuestros papás. Es como que ya superemos esa cosa. Entonces, en ese sentido, siempre quiero, siempre quiero comediantes que me, que me sorprendan, que me hagan reír en ese sentido. Bueno, vamos a unos comerciales y volvemos. Ya saben, tenemos el merch del hueveo y el merch de Guanaco, el merch de Guarax. Full autopromoción en este programa. Vayan a ver lo que tenemos ahí. ¿Estás cansado de tu maldito trabajo? ¿No te sientes valorado? ¿Fracasas en lo que te propones? ¿Pasas desapercibido en la discoteca? ¿Qué? Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me recuerdas por temas como soledad, siembra o vamos pa' la calle. Pasé de ser un iluso músico independiente a ganar más de veinte mil dólares diarios. Sin salir de tu casa. Sin horas de estudio. Ni títulos universitarios. ¡Fuck! Sin conocimientos de economía o finanzas. Solo dándole clic a tu teléfono, te compartiré el secreto mejor guardado a través de las décadas por el tío Juan. Todos los artículos del WBO, incluyendo el éxito, se venden por separado. ¡Suscríbete al canal! Un pueblo mágico, lleno de energía, de aventuras y secretos. Un lugar para disfrutar de la naturaleza y su entorno. Donde el descanso y la diversión dependen de ti. Un lugar para disfrutar de la naturaleza y su entorno. Este programa es más chévere que algunos otros porque hay una increíble banda sonando aquí. Warax Band la puedes contratar para matrimonios, bautizos, 15 años, compromisos sociales, sensuales y sexuales. Warax Band está en el área. Un lugar para disfrutar de la naturaleza y su entorno. Es Marimal. Marimal se emociona con la banda. Oye, lo mejor del programa es la banda. Ya sabes. Completamente. Solo debería ser la banda. La entrevista sobra completamente. Le hacemos sesión musical. Claro. Pero hay, hay. O sea, cuando vienen entrevistados de música, la banda se da durísimo. Claro. Pero vale cacho, ¿no? No, pues, pero dijiste que estabas ahí como empezando en el freestyle, si quieres, al final... Al final, no, no, no. Deja nomás, no. Yo sí respeto mucho eso, así como, qué bestia, qué difícil me parece. Ahorita ando medio escuchando rap, y yo rap y hip hop estoy... ¿Y qué estás escuchando? ¿Cuáles son tus artistas o discos que estás ahí? Yo tengo un... un... mi peluquero, el man, el man es bien calle y bien hip hop, bien rap, y siempre digo loco recomiendo de música. Le dije, una vez eso, y el man me pasa mandando videos de rap. Y ahorita estoy escuchando full rap de los noventa, Ice Cube. Bacán. Yo no había, yo no había cachado que Ice Cube era tan bacán. Claro, solo le veías por las comedias de Disney. Exactamente, era solo por Disney. Y me puse a tripear Ice Cube, bueno, Snoop Dogg, así, lo viejo de Snoop Dogg. Como decía, más bien ahí, vos mándame nomás. Pero es lo que hacen esos viejos, como dieron, o sea, tienen esa paleta 360 de gangsta rap, a comedia infantil, Disney, cachas. O sea, los manes... Ya se va a tocar a vos. Money Makers. Por eso estás aquí. Guanaco, oye, en una película de David Reynoso. De Marciano. Guanaco y David Reynoso, eh, presentan. Oye, y la Marimar veo que le llevas a todos lados. Le vi en esto del Logan, del carpool con Logan. Claro, es que a veces es papá soltero, pues no tengo con quién dejarlo. Como hoy ya salía, tenía esta entrevista y de ahí me iba de largo todo el día. Y ya me dio pena dejarla en la casa. Claro. Dije, vas a pasar todo el día, porque además llego, ya toca esa vida también. A veces vos sabes que trabajas en ese tipo de cosas igual. Estoy haciendo cosas, cosas, llego a la casa, me baño y saco el show. O no sabes a qué hora vuelves. O no, exacto. Y no sabes a qué hora vuelves. Entonces yo iba a salir hoy al show y iba a pasar sola todo el día. Más vale que le trajiste. Entonces ahí está, como tranquilo. ¿Y qué piensas tú de besar a los perros? Puta, les amo. ¿En la boca? Sí. ¿Quién es aquí? A ver, vamos. Ella se siente mal. Ella es como, ¿qué? ¿Qué te pasa? Acabo de lamer el culo de mi novia. La masa de mí me ha visto lamer. Me dijeron que era sin censura. Si Mario y Mara hablaran, se la asesinaron. Claro, chico. Saben que justo el sábado estuvimos con unos dos palos, una amiga en la casa. Y hablábamos, es que tú le dejas al perro no en tu cuarto cuando tiras. Estábamos hablando acerca de eso. Porque yo justo les decía que yo ahora que estoy soltero, cuando estoy con una chica, sí le dejo afuera. Porque es como que, o sea, perdón, le saco a la perra. Porque cuando tenía pareja estable, ya la man, ya. Claro, ya. Ya veía todo, ya al lado de la cama, ya era trío esa huevada. Ya era un fetiche, ya. Ya, claro. Era un fetiche, no puedo si no está aquí la perra, viéndonos. Necesito, necesito. Y yo creo que tenía un chiste que se basaba, es exagerado, o sea, no pasaba en la vida, no pasó realmente así en la vida real, pero algo parecido. Yo, en mi chiste yo decía, está así, está con mi pareja, teniendo sexo, y de pronto la perra se acerca y me empieza a leer y me lame. Y al rato que me lame el culo, dije, esto ya cuenta como tío. Masaje prostático ahí. Claro. Pero no, yo sí le... Yo sí soy bien fan de... Bien fan de los perros. ¿Para qué? No, son bacanas. Sí, esta mamá me acompañó en la pandemia. Y se le nota que solo le falta hablar así, cuando le hablas, te queda viendo así como... Claro, está más cicacho. Ahorita nomás anda que está... Se puso juguetón. Oye, y ahorita que estábamos hablando como de esto, de los temas subidos de tono y eso en la comedia se usa mucho y ahora hay muchos ismos que lo impiden. Uno está en la fila, en el filo de la navaja, siempre que lanza un criterio, una opinión. ¿Cómo te llevas con eso, con los haters, con el...? Verás, yo he aprendido a... Y a... A convivir con los haters. Es decir, una cosa... Si una cosa me ha enseñado trabajar en escena y trabajar frente al público, porque el rato que tú trabajas frente al público, tú muestras algo que tú haces frente a un público, tú tienes que estar consciente de que puedes gustar como no puedes gustar. Entonces tú tienes que ser también consciente de hasta qué cierto punto tú quieres saber qué tanto gustas o qué tanto no. Y qué tanto estás dispuesto tú a recibir de crítica y qué crítica no te sirve. Entonces, en ese sentido, como rasgos generales, yo no puedo creer por la gente que me dice que soy lo peor del mundo y que debería morirme. No puedo decir, pues, no le voy a hacer caso a esa gente. Y no le voy a hacer caso a la gente que dice que soy lo mejor del mundo y que no hay nada mejor que yo, a ninguno de los dos. Entonces, me toca buscar el equilibrio y saber... O sea, escuchar los comentarios que me sirvan, buenos y malos. Entonces, en ese sentido, a los haters yo he aprendido como que ya no... Me dan promo. O sea, sí, exacto. O sea, de pronto... Fue chistoso. Una página comenzó como a quedarme duro. Una página en Facebook comenzó como que... Al inicio le seguía porque además me etiquetaban. O sea, me mandaban un párrafo gigante y me etiquetaban. Así como, mira, mira lo que estoy diciendo de ti. Entonces yo veía los comentarios negativos y al inicio era como, chuta, ¿qué les pasa? Después caché que eran niños, ¿no? Que eran unos niños ahí que estaban probando páginas de memes. Pero era por cosas que habías dicho en shows o algo así. Sí, políticos, sobre todo correístas eran. Entonces así como que... Entonces estaba yo chequeando a esos manes. Al inicio un par de veces era como, loco, ¿qué les pasa a esos manes? Y de pronto ya dejé de parar a lesbola. Y comencé a cachar que me comenzaron a subir. A subir seguidores. Y después tú puedes ver más o menos por dónde te vienen. Y venían de la... Y era como en la página. Y era como que... No sé si los manes cacharán que me están ayudando, pero... Es lo caso eso, ¿no? Pero es como que, bueno, gracias. Así me quedo calladito, sigan nomás. La sociedad está tan... Hasta cierto punto dañada, yo que sé, que hablan mal de ti y te siguen más. Claro. Ese es el efecto que viene detrás de eso. Exacto. Te voy a contar una cosa que me pasó que me pareció focazo. Me pareció chistoso de cómo... Sobre todo para esta generación. Aquí les veo medio vejetes. No veo... No veo tanto chamo. Voy a un restaurante de un amigo mío. Un gran restaurante que me gusta comer. Estaba con unos amigos comiendo. Y una amiga me manda justo un post de esta página que me odia. Así que me hace... Me hace post a mí. Así me dedica a post. Me dice, loco, estaba hablando mal de ti. Yo, no, tranquila. O sea, eso pasa. Todos los días pasa. Todos los días pasa. Y justo en la foto que me manda de la página veo un comentario. Y había un comentario de un tipo extremadamente violento. Y el man decía en el comentario como... Ay, sí, mamás, este man fue hoy a mi trabajo. Qué ganas de darle una patada en el hocico. Hocico es escrito sin H y con S, ¿no? O sea, ya te cachará el nivel un poco. Entonces yo me quedé. Dije, wow, este man está un poco violento. Pero dije, este tonto no se dará cuenta que yo puedo ir a cachar de dónde es. Porque hoy solo salió un sitio. Entonces yo sé dónde es. Y le veo la cara y claro, yo sé quién es del mesero que me atendió. Qué bien. Entonces yo decía como... Mi primera reacción fue... Le voy a pasar esto al dueño de los restaurantes. O me escupió en las papas fritas. Claro, eso es posible. Yo eso ya asumí. Eso me da anticuerpo de esa hueva. A esas alturas que me voy a quejar. No hace fuerte. Claro, entonces yo dije, le voy a mandar al dueño del restaurante a que el man tome medidas. Este man está amenazándome y trabaja ahí. Y el dueño es mi pana. Después ya recapacité. Dije, no, no dejes de llevarte por la ira. Capaz el man depende de ese trabajo. Capaz su familia depende del trabajo del man. Es chamo. Entonces me doy el tiempo y respiro el escribo al man por interno. Le digo, brother. En resumen les dije como que, loco, ten cuidado con lo que escribes en redes. Porque puedes hacer daño a la gente y te puedes cagar a ti mismo. Cacha esa huevada. Y ahí el man me respondió una cosa que me hizo dar cuenta. La relación que tienen estas nuevas generaciones con la crítica y el insulto. Que es que el man me responde y me dice, no, brother. Pero si tú me caes súper bien. Lo que pasa es que yo soy shitposter. Me acuerdo clarito esa palabra que tocó googlear. Que es básicamente chamos que mandan mierda en redes. Porque pueden. O sea, es como su hobby. O sea, cualquier cosa mandar. Ese soy shitposter. Y entonces yo lo hago así porque es mi hobby una cosa. Y yo me quedé como, claro, porque estos manes son así. Porque como viven en esta generación de pantalla. Tienen total impunidad para lanzar toda la mierda que quieran. Y no les pasa nada. Por el anonimato, por la lejanía. Porque es así. Y no es tanto cobardía como ya crecieron con esa mierda. Yo decía en el show, digo, es como, eso no podían hacer, digamos, los incas. Así, si es que Atahualpa mandaba, si le quería mandar a la M a Huasca. O sea, le tocaba mandar cinco chasquis para que llegue el último. Y le diga, loco, vales verga. Así como. No, o sea, es como, o nosotros, generación así media noventera. Si yo te quería decir a vos, loco, vales verga. Te puedo, si te quiero, te tengo que acercarme. Claro. Y tengo que saber que vos puedes saltar de vuelta. Me puedes sacar la chuva. O sea. Es que así era, claro. Claro, o sea, tengo esa consecuencia que tengo que asimilar. No, ahora hacer una página de memes para mandar odio es súper fácil. Es que también yo creo que se deshumaniza mucho. Exacto. Y eres un personaje así, te ven como a Mario Bros. Así como, solo le pongo una huevada y este man es un muñequito de pantalla. Claro, exactamente. Y además tiene esa cuestión de que, por ejemplo, ahora el bully es mucho más denso. El bully, los chamos buleados porque ya, antes si te buleaban en el colegio era duro, era difícil. Llegabas a tu casa y estabas así. Pero te defendías. Pero te defendías o ya, o no eres de los que se defendían. Pero llegabas a tu casa y te ibas a otros espacios y te ibas al grupo de la parroquia o te ibas con tus amigos del condominio y ya. Los amigos de la parroquia. Y ya pasaba, cachas, ya estaba ahí. Ibas a la catequesis. A la catequesis y ahí se quedaba el odio del colegio. Ahora ese odio te persigue a las redes y hacen, y hacen, y te hacen mentiras o te hacen memes o te suben. Entonces, esto es claro. No, y el temor de los niños a que les filmes en situaciones vergonzosas. Cachado como que estás haciendo una historia. Y yo, no, me filmes. Y es como un delay porque saben que se van a convertir automáticamente en el meme. Solo los niños. Claro. No, yo, yo, yo. A veces, a veces, ahí es, a veces me hacen así como, oye, ¿qué es famoso? Digo, no, no soy famoso porque mi vida no ha cambiado. O sea, en el sentido que yo hago toda mi vida normal y no nunca me he sentido. Pero, lo que sí me he sentido a veces es como que cuando estoy así en público, digo, si hago alguna cagada es más fácil que me filmen. Claro. Que me suban. Entonces, sí hay que tener en cuenta, así que, o sea, sí es una cosa que te vuelves en cuenta. Famoso por cualquier penejada. Exacto, como ese que me acuerdo del año pasado, ese Lady Veredas, ese man. Claro, era como loco. Lady Tantra, así, tanta gente que le han cagado la vida por huevadas. Ajá, pero fue un horror. Por cosas que, no sé, cualquiera habría hecho. Sí, exacto. Yo, en ese sentido, yo trato, a veces veo, justo Lady Veredas fue de las primeras veces que pasó la huevada. Y yo, la primera reacción fue como, pero qué tamaño imbécil ese tipo. Y ahí iba a meterme a la ola de odio y dije, no, no, como que me puse un poco en el lugar, no solo de él en general, que tal vez hasta se lo merecía, digamos. Pero era como que, chuto, es tan fácil hundir a la gente ahora y con... Claro. Y meterse en esas cosas. Sí, sí, es... Esta generación está cagada, la de la cámara está... Me da miedo, me da miedo. Eso me da miedo. No sé si es mi idea, pero pienso que también está perdiendo peso eso. O sea, ya hay otras corrientes de pensamiento, igual entre los jóvenes también. Que dicen, no, ya, eso vale gato. O sea, tampoco ya le dan tanto peso al tema de redes. Lo mismo que dices tú, el chico este que se dedica a lanzar... Exacto. Es que como lo hacen tanto y al pierde peso a mí me pasó, porque a mí me han esclachado un par de veces. O sea, yo digo un par de veces que sí sentí como que, guau, así como que metes tus redes y ves así la cantidad de mensajes medio alto. Y dices como, chuta, ¿qué pasó? ¿Has dado algo muy bueno o muy malo? No sé cómo será. Yo creo que Luis Vivanco debe pasar a tocar la cara dos, tres días. Así como, chuta. Entonces, a mí me pasó un par de veces que ya abrí y dije como que aquí ya me están... Entonces, mira, me están puteando. Me putean por alguna huevada, todo eso. Pero la segunda vez que me pasó, como ahora te mandan a la M por cualquier huevada, por cualquier cosa. No importa. Ya medio dijiste lo que no tiene nada que ver, así medio te equivocaste y ya te cae una... Por ejemplo, lo de los perros ahorita podría ser fuente de scratch. Claro, o sea, es que ponte... Si ves a un man que le abandona al perro... Claro, no, no. Sí, sí. No, pero nuestro comentario sexual... Ah, eso es el tipo. ...sobre las mascotas. Es malinterpretado y después... Ah, igual, de la lamina. No, o sea, pero por ejemplo, a mí me pasó que un chiste... Yo tengo un chiste que tiene que ver con la... Es un chiste sobre los trans, sobre la comunidad trans. Como he hecho un chiste sobre los correístas, sobre los nazistas, sobre los perros, sobre los gatos, sobre... O sea, todo el tiempo. Que estoy probando todo el tiempo. Es comedia a quemarropa. Exacto. Entonces, pasó, subí el chiste y Guayaquil, un grupo de Guayaquil, que siempre está metido en los scratches. Eh... Pucha, se indignó full y me comenzaron. Yo recuerdo que un pana mío me escribió y estaba en Cuenca, justo cuando estaba en esos viajes. Me dice, brother, no te metas a redes, es que te están puteando full, así como que... Y yo tuve la alegría de decirle, loco, ya sé cómo es eso, no te preocupes. O sea, gracias, pero ya, o sea, recibiré unas puteadas, mañana se van a olvidar. Y ya, se acabó. Y eso pasa. Eso pasa, ¿cachas? Qué loca tener esa conciencia, ¿no? Claro, hay un poco... Hay unos dos que tres que sí se quedan toda la vida como lo que... Ay, lo odio a este man. Pero en general es como... Lamentablemente justo eso ha hecho que a veces cosas súper densas la gente después se olvide porque siempre cambia... Yo siempre digo, siempre cambian en cojudo. Y me ha tocado hacer el cojudo. Siempre me ha tocado un par de veces el cojudo, que es como que ya, odienme a mí. Mañana va a asomar otro cojudo, le va a morir, ¿no? Es como que... Ahora todo es motivo de escrache. Entonces, yo cuando veía esa cosa decía como... Le quitas valor a las otras que pueden ser... Que nos podemos entrar a conversar, que estamos haciendo mal como hombres, todo eso. Pero que también llores porque, ay, es que me dijo que era mi novio, no era mi novio. Le vieron la cara de Gil como me han visto a mí, como la han visto a millones de personas todos los días, todo el tiempo. Así es la vida. No somos perfectos. A veces somos malos. Hay que cuidar eso, mejorar eso. Pero no todo, no toda crítica es agresión, no todo, no toda mirada es acoso, ¿sí me entienden? Es como que... Yo digo, cuando lo que hablabas de que a veces como escrachas por todo, por todo, todo el motivo es... Siempre va a ofender un grupo cuando pasan cosas densas, pierden valor. Pierden valor, sí. Hay que tener en cuenta eso. Eso y creo que en Ecuador más aún, porque es como... Y en Quito, porque es como un pueblito al fin y al cabo. Ayer estaba buscando comida a las 10 de la noche en la capital de la república y no había loco. No había. Ni cadenas, bro. ¿En serio? Terminé comiendo una cosa bien densa y iba a Moquito, loco. O sea, iba a Moquito y me duele, cachas. Ya, ya. Me duele porque como gordos, algo... Dijo, no, me muero de hambre 10 de la noche en la capital de la república. Nada. Ni nada, loco. Nada, nada, nada. Domingo. Días que ir a... Bueno, al día es capaz ya está cerrado. Rickis, ahí te la hago publicidad gratis. Un pana que tiene una perrillada para la floresta. Semana abre, domingo, está bien. Quién se la debería ir a Rickis, loco. Claro. Sí, 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 sí pasa. Sí, pues, o sea... Esa es la cuestión, pues, o sea, uno cree que somos capital. Es mi manera de calmar los ánimos. Me pasé de scratch a comida para... La comida que uno consigue a la media noche. Oye, que es escasez de secos. Voy a hacer un scratch a la... Porque eso es culpa de Yunda, creo. Claro. No, no, o sea, la ciudad siempre ha sido media como... Sí es una ciudad aburrida. Sí es una ciudad aburrida. Pero no tanto, o sea, ya... Bueno, con pandemia más, no, pero digamos. Con pandemia. Porque sé que te gusta la fiesta. O sea, te he visto full una noche y eso. Y era bajado, ya a los cuarenta me cogió un poquito la fiesta. Pero había clubs, loco, o sea, bares, discotecas. Después ya no había tantos tampoco, o sea, te hablo dos mil diecinueve, dos mil dieciocho. Tampoco tanto. Y además con esa... Y ahora nada. La hora, esa ley zanahoria, esas horas así que se pagaban. Yo me acuerdo que yo hablaba con el galo de la Gijón, Galo Benítez. Y además siempre tenía esta queja de que somos un pueblo. No puede ser que una capital no tenga bares abiertos el domingo. Y sabes qué, también hay que... Es una cosa que a nosotros como artistas, pero más que nada a los... A los... A los... ¿Cómo se llama esto? Los managers, a la gente, a la que hace gerencia cultural, todo eso. Les toca mucho probar y dar chance. O sea, con obras distintas. Detrás de cámara hablábamos. Ahora me estoy presentando lunes. A mí el caicedo de la nanqueta de Guápulo me dijo, hagamos show lunes de stand-up. Yo le dije, ¿será que va a ir gente? Probemos, probemos, hagámoslo. Y yo he hecho con jazz, hagámos la cuestión, hagámosle cómo va. Y comenzamos a hacer lunes. He hecho solo tres shows de esta hora, pero los tres han estado llenos. Es que se necesita, bro. Claro. Y lunes, disco, qué bacán. Es rarazo eso porque como buen pueblo hay las dos condiciones. O sea, como no tienes por un lado nada que hacer. Pero por el otro lado, que no tengo nada en contra porque todos tenemos que trabajar. Hay full strip, strip clubs y prostíbulos. Claro, hay que ampliar la... O sea, es como que haya todo. Claro, no solo los extremos de nada a todos, sino que debería haber un abanico cultural. Exacto, si no, exacto. Porque si es que o no tengo nada, o un club de stripper, me va a tocar el club de stripper. Porque no tengo... O sea, en mi casa, así como que... Entonces, la cuestión es ir a hacer lo más que se pueda. O sea, aquella opción. Bueno, Aby, vamos a unos comerciales y no más dos cuarentones quejándose. Vamos a... Así que le voy a hacer el programa. Todo el tiempo. Hay que hacer uno o dos. Solo un podcast, solo que mandando la M y todo. Venimos de unos comerciales full autopromoción, como tú ya sabes. Y un abrazo a la gente que está viendo esto. Y un abrazo a la gente que está viendo esto. Y un abrazo a la gente que está viendo esto. Estresado por tanto trabajar. Ansiedad. Depresión. Insomnio. Falta de sueño. Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me conozcan por temas como siembra, vamos pa' la calle o soledad. Una vida llena de giras, vida nocturna, baile y mucho licor dejó secuelas muy fuertes en mi organismo. Pero gracias al aceite del tío Guani, todo esto pasó. El aceite del tío Guani sí funciona. El aceite del tío Guani te cura, entregas a todo el país. No soy tu príncipe azul, dime chama que estás tú. Vamos al mediaíto y hagámoslo al brinquito. Y ahora sí tocan las preguntas picantes. Y para eso necesitamos el rosanchelo de huit licores. Ahora, por lo que estamos en agosto, te voy a aceptar. Esa es. Porque ya pasó mi época. Estuve cuatro meses sobrio. Cuatro meses de sobriedad se rompen en este momento. Estamos de compañeros. Ahí está. Cuatro meses. ¿Y qué tal la sobriedad, Pedro? Me gustó. O sea, me gusta cada tiempo hago eso. Sí, es bueno. Es un poquito también como limpiarse, dejar un poco de sustancias psicotrópicas en tu organismo. Y estar como ahí limpio de alguna manera. Pero también me gusta mucho el sentido anestesiante en este mundo tan extraño. Vamos de ahí, vamos de ahí. A ver, el juego es así. Ya. Te tomas un shot y te lanzo una pregunta. Así que, por favor, salud. A ver, listo. Salud, salud. Salud. ¿Y la banda no chupa la banda? Son astemias. Oye, hace tres años que no he dicho chupe, trompudos. Salud. Esa es. El alcohol y mi cuerpo, qué rico. De vuelta. Oye, sabe rico. Es una fruta, ¿qué fruta es? Es un limonchelo. Limonchelo, qué rico. Es lima, pero sabe cómo manda lima. Está rico. Entonces, limanchelo. Limanchelo. Primera pregunta. A ver. El lugar más raro donde te has despertado. Ya, me acuerdo una vez en épocas recién, así, recién universitarias. Primera, primer año universitaria, una cosa así. Que no tanto como lugar raro. Las pocas veces que me pasó que me levanté y no sabía dónde estaba. No sabía con quién estaba y no sabía en qué posición estaba. Porque cuando abrí los ojos, yo veía patas de silla para arriba. Y yo no sabía qué había pasado. Entonces, un segundo no sabía que eso sucedió. Entonces, recién me levanto. Y en una casa que no recordaba cómo había llegado, habían ya arreglado. Y habían dado la vuelta las sillas de encima de la mesa. Vos pensabas que estabas en el techo. Claro, yo era así como, ¿qué pasó? Me levanté y no tenía idea dónde estaba. Eso fue acaso. Eso es verdad, levantarse así como, ¿qué pasó? Y ahí caché que estaba en la casa de una man, que por suerte era amiga de una amiga, que sin medio la había conocido. Y nos había sido una farra densa. Salvaje. Salvaje, salvaje, salvaje. Pero eso es tal vez, o sea, no es tanto lugar extraño, pero sí fue como que una suma de extrañeces. Siguiente shot. A ver. Saludcita. De ahí puedo una vez también amanecí en una agencia de viajes de la zona. Ay, aquí. Encerrado, no podíamos salir. Bueno. A ver, ¿la ves la ocasión más épica en la que te han roto el corazón? La primera. La primera. Sentí lo que es el dolor físico por amor. Ay, ay, ay. Ajá. O sea, le... Habíamos terminado. Y vivíamos como dos, tres semanas así terminados. Y el rato que entré a un bar, un pana que no sabía que habíamos terminado, me dice, oye, asustado. Así le vi a tu chica besándose con otro. Así como yo, no, no, tranquilo, brother. Ya terminamos, está en su derecho. Y dije, pero tengo que ver, así como en películas, y abrí toda la... Estaba repleto. Y les veo besándose y solamente sentí así como no podía respirar. Y claro, y tuve que salir a la parte de afuera de la discoteca y me terminaba las piernas. Así era como que dije, ¿qué ves? Acabo de ver cómo mi vida se acaba. Pero no se acabó, después tiré mucho más. Si eran estas épocas, descrachabas, ¿y o qué? ¿Qué? Si eran estas épocas, descrachabas. No, no, y un descracho por huevadas. Esa fue, esa fue, fue... Puta, heavy, dolorosa. Ahora somos panos de la más, es como... Pero fue hace mucho tiempo. Creo que solo la primera es la que te duele. Y el resto... Ya sobre el callo, hermano. Ajá, pero baja. No te confíes, verás. Cuando se confía, pierde. Por suerte estoy solo ahora, así que todo bien. A ver, siguiente. Chuta. A ver. ¿Ha sido de volver a volver? Pero es su hábito, así que... Sí, es su hábito. Volver a lo grande. Era que me diga para desayunar, siquiera. La última mentira que dijiste. La última mentira que dije... Eh... Que iba... ¿Te acuerdas que...? ¿Te acuerdas que...? Que me vacuné. La última mentira que dije... Ah, pero... Ah, bueno. Una mentira fresca. La última mentira que dije fue por... Por llegar atrasado. Así que dije como... No, no, no. Hoy... Hoy, hoy, hoy. Hoy sí fue verdad. Hoy sí fue verdad. Hoy sí fue verdad. ¿Qué es que...? Estaba corrigiendo un guión. Estaba corrigiendo un guión. No, sí fue por así como que loco... Tuve un problema con la ducha. Tengo que arreglar eso. Si no, se queda el agua saliendo. Ya cuando uno piensa mucho la mentira... Y era porque estaba jugando FIFA. Así como que... Ya tengo que ir. Esa fue la última mentira. ¿Qué más? A ver, siguiente. ¡Chuta! ¡Salud! Saludcita, saludcita. Salud, 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 salud. Cuéntanos... Cuéntanos un robo que hayas hecho. Eh... Me robé un chicle de ese tamaño. En Entre Dulces. Terrible. Ahí me di cuenta que soy un pésimo ladrón. Por eso nunca... Temblando. Nunca voy a ser asambleísta. Ah, es que mis hermanos... Iban al centro comercial del Bosque cuando había Entre Dulces. Y era como su gran juego. O sea, cuando éramos niños, adolescentes, ¿no? Ir a Entre Dulces y sacarse los caramelos y... Y llegar a la casa. Y como, puta, me saqué estos caramelos. Y yo dije, yo también puedo. No. Cogí uno... O sea, claro, cogí uno gigante de los novios. Me metí en el pantalón. Y se me cayó la huevada. Pero era una cosa así. O sea, se me cayó hasta acá y me avancé a coger acá. En el pantalón. Y entonces me quedé así. Me quedé así en la tienda. Y la señora decía, ¿qué le pasa? Y yo decía como... No, no me dio calambre. Me dio calambre. Y así me tocó salir así. Y era lo que tenía. El único. Esos mega chicles. Son gigantes. ¿Pero lo lograste? Sí, sí, sí. Lo logré. Pero dije, no, nunca más. Debo de despedida en el AMPA. En el AMPA. Siguiente. ¡Ah! A ver. El lugar más extraño donde has hecho el amor. El lugar más extraño donde... Ah, el... O sea, tal vez la bodega de un restaurante en la zona. Sí. Ajá. Era un martes. No había mucha gente en la zona. Un chifa. Entre los perros. Un camarón. No era un martes. Así salíamos de ver una película en el Aijón. Que habían pasado por un festival. Nos encontramos con unos amigos de un bar que había en la zona. Que no había mucha gente. Cheleamos solamente con un amigo de su novia. Y yo con una chica que estaba vacilando. Y dijimos, vamos al baño. Lo peor que fue... Fue como que... De verdad queríamos ir al baño los dos. Vamos al baño. Y estábamos medio chumados. Y no nos dimos cuenta. Y entramos a la cocina. Y estaba cerrada la cocina ya. Fue como, oh, y no es la cocina. Y era lo que nos dimos cuenta. Fue como que... Y había una bodeguita. Y fue como que ya... De una. Divertido es tú. Divertido es tú. O el boliche también puede contar eso. ¿Cómo es? El páramo del boliche. Ah. Ajá. Ahí cuando fuimos con el tren. Con paspa en las nalgas. Ahí del frío. Claro. Era en el páramo. Sí. Lo foco era que estaba su familia por ir dando vueltas. Así. La man dijo, dale ahorita. Sí, cara. Hijo puto. Y una. Sí tienes adrenalina. Así como que vamos. Si quieres. Hace frío, pero vamos. Bueno, gracias Dave por haber venido. Gracias. Por estar aquí. Un honor que hayas venido. No, no. Gracias por invitar. Gracias por el trabajo. Gracias por la banda. Gracias por recibir. Es el pet friendly. Gracias por toda la buena onda. Ya sabes. Me ha divertido muchísimo. Todos los martes 20 horas. El hueveo está en la casa. Gracias, Guanaco. Gracias por ver el video. El hueveo llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Pizzería Ananque. Moringa Power. Moringa Power. Moringa Power. Laberinto Mágico. Whitley Cores. Yakuma Echologe, más música y Firefly. Gracias mi gente por llegar hasta aquí. Suscríbete, dale like, deja tu comentario. Si quieres ver más capítulos del Hueveo, dale acá. Y si quieres ver más contenido de WaraxArte, dale aquí. El Hueveo es una producción de WaraxArte. ¡Gracias!